9 de la noche y 9 minutos televidentes muy pero muy buenas noches bienvenidos a un nuevo programa en la campana a través de su canal 2 de cnc teleuro producciones saludamos también a aquellos que nos observan a través de las redes sociales la fanpage canal cnc channel plus es una de las opciones para que ustedes puedan disfrutar de este espacio informativo un programa que genera debate que genera información que genera opinión y en el que ustedes también pueden participar activamente a través de nuestras líneas 232 14 44 estaremos muy pendientes de sus llamadas para que ustedes se comuniquen a lo largo de este programa le recordamos entonces que hoy es 24 de abril del año 2019 que estamos en vivo y en directo y que llegamos a los diferentes municipios del centro y norte del valle del cauca desde donde ustedes también abiertamente se pueden comunicar denunciar cualquier situación especial que se esté presentando mucho más cuando hoy hay un tema puntual a nivel nacional que también toca a la región del valle del cauca y es el invierno afectaciones por todos lados sin agua están varios barrios no sólo del municipio de tuluá sino también de municipios cercanos como andalucía bugalagrande san pedro trujillo y también se ha visto afectado con este tema de la temporada invernal en segundos llegaremos para hablar con un experto un funcionario de la empresa centro algo sobre este tema inmediatamente saluda a mi compañero william loaiza amador william buenas noches pues cordial saludo para usted marcel y por supuesto para todos los televidentes hay una situación que me está preocupando y como se lo planteaba lo que está ocurriendo en el país tuluá también se ve afectado y es lo relacionado con el invierno ha afectado muchísimas zonas pero también ha afectado el suministro de agua potable por eso esta noche nos acompaña el ingeniero alexander villarreal es el director técnico operativo de la empresa centro agua y lo hemos querido invitar para que no no le hagamos juego también a la desinformación ese es muy dado que en ese tipo de emergencia haya teléfono roto haya chismorreo haya también de alguna manera un terrorismo informativo y a eso no nos vamos a pensar por eso vamos de una vez con el ingeniero claro que sí william pero antes le pregunto llegó el agua rápidamente su sector porque sabemos que hasta eso de las cinco de la tarde no había agua en el barrio céspedes pues en ese sector estuvo llegando como hacia las seis de la tarde pero también varios sectores del municipio de turba diríamos que todo todo casi todo el municipio todo el municipio prácticamente afectado pero entremos en materia saludamos entonces a alexander quien es el director operativo de centro aguas valiosísima su participación en ese momento en el programa la campana buenas noches coordinador cómo le va y cómo avanza el tema de la bocatoma y de la reparación para nuevamente restablecer el servicio de agua en el municipio de turba bueno buenas noches marcela buenas noches william en este momento ya tenemos un 95% del municipio que se encuentra ya con la normalidad del sistema del servicio de acueducto y la bocatoma en este momento se encuentra funcionando adecuadamente ya tenemos restablecimiento en la planta de tratamiento de agua potable en la ribera se encuentra produciendo normalmente el servicio y tratando el agua cruda con el fin pues de mantener también los niveles y la satisfacción de nuestros usuarios esta situación puede ser afectado es como ustedes lo comentan no solamente a turba sino pues a nivel de a nacional y precisamente como decía william y venimos digamos a digamos a dar cartas en el asunto sobre el tema de la información que es importante que la comunidad turba tenga de primera mano esa por supuesto ingeniero cuál es la magnitud de lo que está ocurriendo en este momento en el municipio de turba disculpe hacer esta comparación pero tradicionalmente dicen los abuelos que esto ocurre como en el amor lo que sucede arriba se siente también abajo eso significa que si arriba hay deforestación en la parte de abajo también se ve afectada la bocatoma exactamente mire una de las preocupaciones que tiene centroaguas y yo creo que la mayoría de las empresas que tenemos que utilizar el recurso hídrico tan importante ese recurso que digamos muchas veces cuando abrimos la llave no nos damos cuenta de lo valioso que es pero la magnitud de esta problemática como tal como usted lo dice es desde la parte alta en las imágenes que vamos a ver posteriormente pues evidencia todo el tema de los árboles que se están deforestando de la situación de ganadería la granadería extensiva la granadería extensiva la problemática que ya la gente ya en vez de sembrar árboles ya hace otro tipo de cultivos entonces eso afecta afecta también nuestra cuenca es un problema a nivel esto viene desde nuestra cuenca viene desde San Pedro desde Buga y toda esa problemática se traslada al municipio bueno pues vamos a ver las siguientes imágenes en donde se evidencia la situación que en las últimas horas se presentó en la aguacatoma del municipio de Tuluá vamos a ver las imágenes allí estamos viendo las imágenes del río Tuluá quien podemos decir que ya presenta una disminución total en su caudal en este momento según como se muestran las imágenes ahí ya el nivel del agua ya se mantuvo se estuvo digamos recuperando ya la normalidad y observen los palos que se presentan palos de más o menos 15 metros de longitud diámetros de casi 60 casi un metro de ancho que se presentaron nuestros colaboradores trabajando de forma imparable durante todo este tiempo se hizo digamos 13 trasnocho se trabajó desde las 11 de la mañana desde el día 22 trabajando arduamente buscando garantizar la prestación de servicio pero hay condiciones como ustedes observan que inclusive ahí se ve poco caudal como el que se presentó originalmente que es mucho es más la malditud el material vegetal ya no dejaba ingresar el río por el riesgo que se preocupaba pero ingeniero Alexander Villarreal director técnico operativo de la empresa Centro Agua ¿está preparado Tuluá para una emergencia mayor? en este momento nuestro plan de contingencias y atención a emergencias se activó completamente se hizo todo lo necesario para poder garantizar y poder hacer digamos que el suministro llegara de la mejor manera y lo más rápido posible hay cosas por afinar hay cosas que hay por afinar que se requieren pero es importante digamos comunicar a la comunidad tulueña de que Centro Aguas hizo lo posible e inclusive muchas cosas imposibles trajimos tres carrotanques se suministró más de 100 mil litros de agua en estos dos días que tuvimos a la comunidad tulueña con el fin de minimizar ese impacto que sabemos nosotros que eso afecta completamente todos los sectores del municipio ¿eso significa que los pozos no están funcionando todos? los pozos funcionaron a su máxima potencia durante esto la zona baja tuvo agua y la zona alta pudimos atenderlo a través de los carrotanques se activó nuestro plan de emergencias bueno William e Ingeniero yo creo que es momento para hacer el primer campanazo primero para la desinformación que se originó ayer a través de las redes sociales que inclusive varios medios de comunicación fueron testigos y protagonistas de este tema es importante mantener la calma frente a situaciones como estas porque lo que hacen es generar más temor generar más preocupación de la ciudadanía y al mismo tiempo incrementar el trabajo de la empresa Centro Aguas Ingeniero el primer campanazo del agua con gusto ¿para quién? bueno este campanazo es para la gente que sube a las redes sociales desinformación personas que de forma inescrupulosa y de forma irresponsable hace digamos el tema de alertar de manera dañando digamos la tranquilidad de los turuenos nosotros digamos queremos pedirle a la comunidad turueña que haga uso digamos de nuestra página web de los comunicados oficiales que nosotros tenemos que llamen a la línea 116 a nuestra línea 231 70 70 y pregunten las condiciones reales que no se deje guiar solamente por que se dañó la bocatoma se destruyó la bocatoma vamos a estar cinco días sin agua eso es falso y hoy lo podemos comprobar porque hoy tenemos normalidad bueno ingeniero la situación está latente la emergencia inclusive continúa hay una alerta naranja que se ha activado por parte de los organismos de socorro de la misma gestión de riesgo no hay que negar que estamos propensos a cualquier emergencia a cualquier situación pero la pregunta es si hoy llueve si en la madrugada de hoy llueve si mañana amanece lloviendo volveremos a repetir un episodio como el registrado en las últimas horas bueno en este momento estamos acumulando agua en nuestros tanques tenemos digamos una cantidad reservada pues para poder atender durante el evento si llega a presentarse una empalizada nos toca desafortunadamente porque el agua no va a llegar a la planta de tratamiento subir y quitar los palos que estamos haciendo en este momento es vamos a colocar una bomba hidroaxial tenemos nuestra bomba hidroaxial que ¿qué es esa bomba? esa bomba hidroaxial es aquella que nosotros tenemos como un plan de contingencia cuando el río digamos tiene el problema de la empalizada ahora nosotros ya tenemos inclusive hoy estuvimos en la hacienda Margarita mirando accesos porque pues obviamente toca llevarla por trocha hacia cierto punto y la que se encarga de tomar el agua directamente del río hacia nuestro canal de adopción y de ahí a la planta pues muchas gracias es el ingeniero Alexander Villarreal director técnico operativo de la empresa Centrueba muchas gracias por habernos acompañado esta noche en la campana muchas gracias a usted Marcela William por esta invitación para comunicar efectivamente a nuestra comunidad son las 9 de la noche y 20 minutos vamos a una pequeña pausa para comerciales y a regreso tenemos más invitados en la campana Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 Número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 2356 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Night Salón Spa Todo para consentirse pigmentación de cejas depilación peinados maquillaje uñas en gel y acrílico Separe tu cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 número 2325 Barrio Escobar Beauty for Niles Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 Número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 2356 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Niles Salón Spa Todo para consentirse Pigmentación de cejas Depilación Peinados Maquillaje Uñas en gel y acrílico Separe su cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 número 2325 Barrio Escobar Beauty for Niles Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 2356 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Niles Salón Spa Todo para consentirse Pigmentación de cejas Depilación Peinados Maquillaje uñas en gel y acrílico Separe su cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 número 2325 Barrio Escobar Beauty for Niles 9 de la noche y 23 minutos regresamos con nuestro programa La Campana les recordamos a todos nuestros televidentes que la línea telefónica 232-1444 está habilitada para que ustedes compartan con nosotros sus inquietudes sus preguntas sus sugerencias y nos cuenten qué está pasando en los diferentes sectores que conforman este hermoso municipio así como también lo pueden hacer aquellos televidentes de municipios que hasta donde llega la señal de CNC Teluro Producciones municipio de Andalucía Bogala Grande Refrío hemos recibido muchos mensajes donde nos saludan en donde nos dicen siempre estamos en sintonía del canal CNC momento para invitar o saludar nuevamente a nuestro otro invitado William se trata de Raúl H. Díaz precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá Raúl H. cordial saludo ¿por qué quieres ser alcalde de Tuluá? bueno cordial saludo igualmente para ustedes dos y para toda la teleaudiencia ¿por qué quiero ser alcalde de Tuluá? mi papá me decía dos frases una muy conocido don Toledo sí claro el doctor Díaz excelente persona gracias a Dios mi papá decía que el que tiene sus obligaciones no se las deja nadie y lo otro que me decía que lo que uno no haga no espere que otros lo hagan por uno entonces he visto muchas falencias en primer lugar y cosas que se podrían hacer mucho mejor por nuestro municipio y por la gente de Tuluá y a eso es lo que nosotros le queremos apostar y es lo que yo quiero hacer para dejar un legado no solamente para mi familia sino para toda la gente tulueña y para la gloria de Dios y la bendición de todos y para mí como te dije el que tiene sus obligaciones para mí es un compromiso es una obligación prácticamente moral bueno cada cuatro años se ha vuelto costumbre escuchar el nombre de Raúl H. Díaz en las diferentes campañas ¿cuántas ya acumula durante este año? bueno al tema de la alcaldía de Tuluá solamente he aspirado en dos ocasiones en las elecciones pasadas que hicimos una recolección por firmas en la cual logramos recolectar más de 67 mil firmas pero de pronto dimos como se dice un papayazo con el tema de la inscripción por lo de la póliza cuando lastimosamente cuando tú vas a la registraduría a averiguar sobre la información para hacer una inscripción por firmas realmente alguien del pueblo nunca va a poder hacerlo o sea te pintan a ti algo donde dicen no es solamente que recojas las firmas y aparte de eso la póliza pues supuestamente con cualquier aseguradora o hasta que un banco te certifique es lo que te dicen a ti nosotros nos dedicamos más primero al tema de las firmas porque se había dicho que era lo más complicado y realmente es complicado porque tristemente la gente se queja a veces de quién de quiénes los gobiernan de que quieren algo mejor de que quieren algo diferente o que quieren alguien realmente del pueblo que conozca realmente las necesidades de la gente y resulta que cuando se está recogiendo las firmas mucha gente te engaña te da un nombre falso o sea escriben un nombre falso o un número de cédula falsa entonces por eso las firmas también sufren un proceso en registraduría de validación son de válidas ¿cuántas tienen que recoger normalmente? pues eso es de acuerdo al censo en el momento de las elecciones anteriores entonces siempre lo basan en eso pero son un promedio de 40 o 50 mil firmas pues que sean válidas nosotros hicimos el proceso solamente para la alcaldía y para la lista del consejo y cuando fuimos a sacar la póliza ninguna aseguradora lo hacía solamente la aseguradora del estado y resulta que la aseguradora del estado te pide a ti el valor total de la póliza o sea no es como me dijeron a mí en un comienzo en la registraduría no es que la póliza a la alcaldía vale 65 millones y la del consejo otros 65 o sea 130 pero por ahí con 20 o 30 millones saca las pólizas tiras hubo que dar los 130 millones de pesos en efectivo y aparte de eso dejar un bien inmueble que valga otro tanto que realmente represente ese monto y ese valor para ellos garantizar y poderte validar las firmas recordemos no se pudo hacer en esa ocasión pues bueno los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe cómo hace las cosas pero Raúl H. Díaz recordémosle a los televidentes de la campana quién es usted bueno Raúl Díaz es un líder social cristiano deportivo licenciado en educación física egresado de la escuela nacional del deporte el menor de siete hermanos hijo del doctor Rafael Horacio Díaz y de María Lucrecia Cortés de Díaz mi papá odontólogo mi mamá comerciante y ama de casa empresaria hijo de buenos padres Rodolfo Díaz también también es su hermano sí claro dos hermanos odontólogos Carlos y Rodolfo el hermano mayor es ingeniero industrial mi hermana es cirujana plástica mi otra hermana es secretaria bilingüe un hermano que está desaparecido hace veintiocho años también trabajaba la odontología y yo o sea que la violencia no toca sí también mira ahora que tocas ese tema yo pienso que Dios me ha preparado para todo esto ¿en qué sentido? las escrituras mencionan que el Señor Jesucristo tuvo que padecer todos los dolores y todo para que sus entrañas fueran llenas de misericordia para poder ser nuestro salvador y nuestro redentor porque si no él no hubiera conocido ni hubiera padecido todo lo que le tocó padecer y no hubiera conocido realmente cuáles eran nuestras aflicciones nuestras enfermedades nada y entonces no hubiera tenido misericordia entonces en el caso de Raúl Díaz porque hago una pequeña comparación allí aunque nunca uno va a estar a la altura del Señor Jesucristo pero sí he tenido la oportunidad de padecer muchas cosas en la vida y poder conocer las necesidades de la mayoría de la gente en todos los sentidos entonces mira tocas el tema de la violencia en ese entonces era el tema de la guerrilla y todo eso algunas personas dicen que fue que como era también que platicaba la ontología que se lo habían llevado bueno eso existe en muchas versiones pues vaya uno a saber real ¿no? lo otro es que nosotros sabemos por ejemplo por situación en algún momento que tuvimos una crisis económica y todo lo que es vivir y estar incluso hasta un mes sin los servicios o sea sin agua sin luz porque estábamos en un momento difícil me ha tocado también ser vendedor ambulante prácticamente o sea estar en el rebusque fui en alguna ocasión hasta motorratón y que gracias a Dios pues yo agradezco todas esas cosas a pesar de que de niño siempre tuve una buena infancia un buen estilo de vida pues tú que me conoces desde esa época fui parte de la farándula también cantante bailarín usted lo sabe por eso también me identifico en Baila de Rumba en Baila de Rumba en Montecherra representé a Tuluá al Valle a Colombia estuve con los Beat Dancers de Nueva York los que salieron en ese entonces la película de Beat Dance entonces bueno en muchas cosas tuve la oportunidad de presentarme aquí en las ferias y en Cali en varias partes en las discotecas grandes aquí en las ferias con Celia Cruz con Henry Fiol con Rubén Blades con muchos artistas famosos y y por eso o sea he tenido todas las oportunidades y todas las las trascendencias hoy en día estamos en una situación económica muy bien gracias a Dios soy empresario aparte de todo lo que se mencionó anteriormente estamos desarrollando unos proyectos de parcelaciones campestres estoy desarrollando un centro turístico aquí en Tuluá para que haya un centro de esparcimiento familiar entre esas esquinas algo como un mini panaca donde tenemos animalito y todo para que los niños puedan interactuar con los animales hay piscina hay salve de ventos ¿cómo se llama el centro? se va a llamar la granja de todos ¿y en qué callejón? está en el callejón Cuchipá en Tres Esquinas muy bien bueno Raúl H. Díaz uno de los aspirantes a la alcaldía de Tuluá uno de los precandidatos dijo que el narcotráfico está metido en esta campaña ¿usted qué piensa acerca de ello? Hermano triste pero cierto y no es solamente en esta campaña yo pienso que el narcotráfico siempre ha hecho parte de la mayoría de las campañas no solamente en Tuluá sino a nivel nacional e incluso en muchas partes del mundo entonces es una oportunidad incluso para darle a las personas a entender de que es el momento de que le apuesten a algo diferente mire la gente se queja por el tema de los servicios públicos los costos de los servicios públicos se quejan por el tema por ejemplo del tema de la salud toda esta situación que nosotros vivimos esta problemática que hace cada vez más difícil el vivir de las personas es porque esas empresas que al mismo tiempo son también en cierto modo unas mafias patrocinan la mayoría de las campañas Raúl Díaz ¿cuál tiene la ventaja? yo no debo un favor político no no estoy utilizando patrocinios de esa clase para el tema de mi campaña porque no me gusta llegar con amarres no debo favores no he ocupado cargos públicos no porque no me hayan ofrecido a pesar de participar 17 ¿se necesita del apoyo político no para llegar a una alcaldía? no ¿y cómo está financiando hoy su precandidatura? se necesita con recursos propios con recursos propios y con con mi trabajo o sea con lo que nosotros yo desarrollo las parcelaciones campestres o sea como empresario que soy a través de eso he logrado obtener un cierto monto de dinero hay amigos que también están vinculados en la campaña que quieren algo diferente porque se tuvieron que ir de Tuluá a causa de la extorsión a causa de la misma violencia y que ellos quieren apostarle algo diferente en Tuluá ¿cuánto se ha gastado usted hasta el momento en esta campaña su precandidatura y cuánto el estimado? pues ve amor decirte a ciencia cierta cuánto es el monto no podría decirte porque realmente mil, dos mil cien, cuatro mil cinco mil millones no, no, no mira yo pienso que hasta el momento de pronto hemos hecho un gasto porque es que a una señora que vivía en condiciones infrahumanas en Azuagrin le hemos estado ayudando a construir su casa pero también mira es buscar que la gente se vincule a las cosas y hay personas que han regalado sacos de cemento varillas yo hice por ejemplo el techo de la gradería de la cancha de la Graciela porque es algo que tú sabes que siempre me ha gustado el tema del deporte patrocinar torneos eventos y todo entonces es vincular a toda la gente para que lo haga entonces eso abarata los costos tengo amigos que tienen empresas publicitarias de también gráficas y todo eso donde podemos hacer la impresión y la publicidad y ellos están aportando a la campaña entonces en este momento pues si hemos hecho gastos y todo eso yo creo que hemos gastado digamos exageradamente 100 o 150 millones de pesos usted menciona que están ayudando a varias personas necesitadas esto no se traduce en la compra de votos no ¿por qué? no porque es que es muy diferente mira es muy diferente uno hacer una labor social a comprar un voto o a comprar conciencia pero con una intención política finalmente no quien conoce realmente a Raúl Díaz sabe que nunca que no que yo siempre he hecho labor social no porque estoy en campaña o sea no es el momento de campaña sino que yo siempre lo he hecho toda la vida William sabe William me conoce y es más mi casa era la casa de todos cuando mis padres y todo eso porque a la gente le gustaba ir teníamos trapecios columpios juegos animales de toda clase mi papá pues por sus condiciones económicas y todo creo que fuimos de los primeros en tener televisor a color beta más me gustaba enseñar a bailar monté una escuela de fútbol y regalé los balones a otras escuelas para que también pudieran empezar los conos implementación deportiva y no participaba en política en ese entonces si así es Raúl H. Díaz un hombre de mucho trabajo social que lo acerca y que lo aleja del alcalde Gustavo Vélez que me acerca y que me aleja si señor a ver digamos que me acerca una amistad si nos conocemos prácticamente también de casi toda la vida ¿qué me aleja? que a pesar de que lo apoyé prácticamente en las tres campañas hubieron unos compromisos que a la final no se dieron no se cumplieron Raúl campanazo momento para el campanazo claro para quién porque es que yo pienso que cuando nosotros hacemos un compromiso uno debe ser como dicen las escrituras fieles ¿y cuál fue el compromiso? mira con él y con el concejal Eliecy Avila se hicieron unos acuerdos empezando con mi hermano Rodolfo con el odontólogo mi hermano trabajó 14 años en la IPS odontológica de Eliecy y habíamos quedado de que mi hermano fuera el gerente del hospital Rubén Cruz mi hermano fue gerente del hospital de Río Frío por mérito propio no por puesto político ni nada entonces a nosotros nos gusta ganarnos las cosas por mérito no porque no las den ni mucho menos hicieron algunas justificaciones al decir por qué nada pero ni siquiera un contrato para que se pudiera hacer algo poder fortalecer nuestro propio movimiento político nuestra propia fuerza política porque siempre hemos querido ser como independientes en ese tema de hecho por eso lo hice por firmas la vez pasada porque yo veo que en casi todos los partidos políticos siempre hay unos intereses particulares de uno u otro dirigente o representante o sí de quienes representan en esos momentos los partidos entonces aquí ha sido un problema el centro democrático a nivel local de Tuluá yo fui precandidato la vez pasada antes de las firmas por el centro democrático porque ayudamos a recolectar las firmas se hizo un proceso se hizo un trabajo para la creación del centro democrático en Tuluá y tú que más conocedor que nadie sabes que siempre he sido uribista y no lo niego porque me identifico con él porque realmente en el momento Uribe fue quien nos liberó prácticamente de la situación que estaba viviendo Colombia en ese entonces y me gustó su carácter y su temperamento pero lastimosamente a veces las personas no se identifican realmente con los postulados y principios del partido e ideales del partido bueno pues tenemos un mensaje de una televidente dice buenas noches por favor saludos al candidato por lo menos es una persona auténtica entre tanto falso que hay en la política local saludos para usted muchas gracias igualmente un abrazo y bendiciones del canal cnc teluro producciones pero raúl h díaz en menos de un minuto por qué ser usted el próximo alcalde de tuloa por qué tiene que ser usted el próximo alcalde porque tengo no porque no mira como siempre he expresado yo quiero ser el alcalde de tuloa para la gloria de dios y la bendición de todos porque realmente conozco las necesidades y las problemáticas de cada una de las personas realmente porque las he vivido en carne propia porque realmente como lo expresé anteriormente no debo favores políticos y no quiero llegar de esa manera tampoco a la alcaldía de tuloa sino realmente con un compromiso primero con dios con mi familia y con la gente que realmente ven en raúl díaz una opción diferente y una oportunidad de poder mejorar la condición de vida de todas las personas porque realmente hay forma de hacer las cosas bien cuál es una de las problemáticas mayores en tuloa hoy en día el desempleo entonces cómo podemos hacerlo vamos a crear generación de empresas vamos a traer empresas que se establezcan aquí en tuloa y creen una mejor condición de vida para todos los tulueños y un beneficio para todos vamos a aportar en el tema del campo y crear una empresa a través del campo crear un centro de acopio y una planta de irradiación para poder exportar nuestros productos al extranjero y eso va a fortalecer al municipio y a cada uno de sus habitantes muchas gracias es Raúl H. Díaz licenciado en educación física de la escuela nacional del deporte que eres el alcalde del municipio de Tuloa y he estado con ustedes en la campana muchas gracias muchas gracias a todos feliz noche y una bendición para todos ya las 9 de la noche y 41 minutos hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 Número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuloa Proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 Número 2356 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Niles Salón Spa Todo para consentirse Pigmentación de cejas Depilación Peinados Maquillaje Uñas en gel y acrílico Separe tu cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 Número 23 25 Barrio Escobar Beauty for Niles Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 Número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 Número 23 56 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Niles Salón Spa Todo para consentirse Pigmentación de cejas Depilación Peinados Maquillaje Uñas en gel y acrílico Separe su cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 Número 23 25 Barrio Escobar Beauty for Niles Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 Número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Nueve de la noche y cuarenta y tres minutos Continuamos en el programa La Campana Ustedes nos ven a través del canal 2 de CNC Teleuro Producciones y al mismo tiempo a través de la fanpage canal CNC Channel Plus donde ustedes pueden participar activamente William Noche de muchos invitados de muchos temas para compartir con todos nuestros televidentes Por supuesto con muchas actividades como la actividad que se va a realizar y que está programando la cadena RCN en el municipio de Tuluá El Rucnay Tuluá RCN Radio Y me place saludar en esta noche a mi compañero colega y además director del Sol el TAE Guevara quien llega cargado de mucha información de muchas noticias deportivas porque ya se aproxima lo que es el Rucnay TAE Buenas noches Buenas noches Marcela para William un placer estar aquí para todos los televidentes pues si se viene el Rucnay es un evento que sin duda reúne a la familia reúne a los amigos reúne a todos en el corazón del Valle del Cauca en lo que es la práctica deportiva sin duda muchos dicen bueno es que Rucnay suena como algo muy especializado a un tema de solamente runners de gente que está dedicado que 24-7 están pensando en correr no el Rucnay es un formato de una carrera recreativa en el centro del Valle del Cauca que sería este año 2019 su tercera versión y que lo invita a caminar a correr a disfrutar la noche es que la noche pasan las mejores cosas y queremos que el 31 de mayo sea una noche especial el Rucnay de RCN que sus emisoras para este año pues han decidido realizarlo como siempre el desafío del Picacho que el desafío del Picacho es este es nuestro cerro tutelar y es poder disfrutar de este paisaje nocturno haciendo una actividad deportiva y es que hay que hacer un reconocimiento William y Televidentes que el sector del Picacho siempre ha sido una de las zonas turísticas más visitadas pero desde que se habilitó el Rucnay digamos que ha tenido mucha más fuerza vamos a ver las siguientes imágenes relacionadas con esta actividad que fue el año anterior Rucnay participación de muchos de miles de tulunios ahí está el Rucnay la invitación para que ustedes el próximo 31 de mayo TAE hay inscripciones abiertas el recorrido el Rucnay vemos por ejemplo unas imágenes de lo que hace parte de la carrera de este año 2019 que digamos que es el mismo trazado tiene 7K 7 kilómetros que es un recorrido que va hasta la Hacienda San Francisco de regreso hasta nuestro punto de partida que será en el Centro Comercial Tuluá y otro punto desde allí mismo partiendo con 14K que será hasta Materas que es el sitio conocido muy popularmente por ejemplo y vemos muchos fanáticos no solamente de corredores como por ejemplo vemos ahí en la imagen sino gente que dice venga yo me voy a sumar a la actividad deportiva es que correr es deporte correr es salud por ejemplo vivimos estresados todo el día por el que voy a hacer que tengo que hacer y que ayuda la práctica deportiva pues alivianar esas cargas de estrés y digamos que esto es lo que hace el Rune Night hacerlo de una manera recreativa caminando corriendo por ejemplo William dice no es que yo no correr definitivamente no es lo mío pero es que está la carrera para William porque es que puede hacer 7K se puede ir con la familia se puede ir con los amigos y hacer esta práctica deportiva y además de eso lo más chévere de todo es que le vamos a entregar medalla y usted va a sentir de que es que definitivamente estuve en una carrera por lo tanto es muy imposible para algunos pensar de que se va a ganar una medalla porque de pronto la medalla se la entregan siempre a los primeros porque no alcanza la meta exacto no alcanzó la meta pero esta es la oportunidad que usted hace por ejemplo allí vemos familias vemos un gran número de personas que hacen parte de este recorrido así que los invitamos las direcciones están abiertas en RCN carrera 24 número 2470 y se pueden comunicar al 318 mejor 317 485 4462 para más información la gente puede tener la camiseta tienen puntos de hidratación tienen asistencia en el recorrido es decir que es una carrera con todas las garantías para hacerla en el Picacho el desafío nocturno pues si sabe que voy a participar porque yo corro hacia el Picacho pero lo hago como las tortugas despacio porque conozco gente que va como la liebre y finalmente se queda en el camino voy a participar pero le ha ido muy bien las veces que hemos visitado bueno extraordinario la inscripción hasta que fecha bueno la inscripción mucha atención a esto porque para ejemplo los diferentes clubes las personas que están gomosas de tener la camiseta oficial de este año está hermosísima está hermosa tienen que asegurar su cupo hasta el 7 de mayo sí señor es decir que los que van a ser parte de la inscripción con camiseta el kit completo que le llamamos camiseta puntos de hidratación la medalla el número que lo certifica y que puede participar en muchos premios que no solamente es ir a correr es que también puede ir a ganar premios y ya si usted llegó de último también puede ganar premios los que lleguen de primero van a ganar premios digamos que eso es lo que tiene esta carrera de chévere y va a poder tener la medalla la camiseta completa hasta el 7 de mayo los que dicen no definitivamente yo quiero hacer parte de esta experiencia nocturna no la he hecho o ya la hice y quiero repetirla tienen plazo hasta una semana antes del 31 de mayo para hacer su inscripción ¿y el costo? 30 mil pesos con camiseta muy económico si usted pone en la órbita de otras carreras dice uy definitivamente si está muy económico porque me están entregando demasiadas cosas hidratación fruta medalla número de participación oportunidad de ganar premios de vivir esta experiencia por 30 mil pesos y si quiere solamente participar ir ganarse la medalla también hacer parte de los puntos de hidratación de los premios tan solo 10 mil pesos 10 mil pesos básico 30 mil el kit completo pues ya ya ha dado Harold Rojas el gerente de Televino Producciones anuncia su participación nuestra productora también Marta Cecilia Cabrera Patiño también anuncia que estarán participando claro que sí todos a participar y lo mejor es que este evento tiene el sello de RCN Tuluá con toda la seriedad del mundo el respaldo para que ustedes el próximo 31 de mayo a las 6 de la tarde se pongan las pilas y corran hasta el sector del picacho y corran a inscribirse asegurar el cupo que es lo más importante aseguran el cupo esta participación es una experiencia inolvidable muchas gracias William muchas gracias y felicitaciones por este nuevo proyecto muchísimas gracias muchas gracias de verdad son las 9 de la noche y 50 minutos nuevamente una pausa y retornamos Guido Garzón Peluqueros separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 2356 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Night Salón Spa todo para consentirse pigmentación de cejas depilación peinados maquillaje uñas en gel y acrílico separe su cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 número 2325 Barrio Escobar Beauty for Niles Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados vivienda de interés social compra-venta de inmuebles calle 27 número 2660 local 402 centro comercial del parque Tuluá proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 2356 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Niles Salón Spa todo para consentirse pigmentación de cejas depilación peinados maquillaje uñas en gel y acrílico separe su cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 número 2325 Barrio Escobar Beauty for Niles 9 de la noche y 52 minutos así vamos finalizando nuestro programa el día de hoy nuestros televidentes aquellos que nos escribieron que se comunicaron con nosotros que estuvieron muy pendientes de las redes sociales agradecimientos totales recuerden que el que no está aquí es porque no suena mañana llegaremos nuevamente en punto de las 9 de la noche con más invitados y con más temas para compartir con todos ustedes William antes de irnos Carlos Humberto Castillo Cabuca reconocido periodista escribió en Caída Libre algo que queremos compartir con ustedes en medio de todo una reflexión unas horas sin agua nos pone de mal humor buscamos responsables insultamos por las redes sociales pero cuando la tenemos nos echamos una hora en la ducha lavamos los andenes nos cepillamos con la llave abierta y en fin muchas cosas más algunos hasta dicen para eso yo pago es hora de tomar conciencia y claro está hay que acabar con el pastoreo excesivo las talas indiscriminadas y volver a reforestar tarea que le corresponde al Estado es lo que dice Carlos Humberto Castillo y queremos partir precisamente esta emisión de la campana con esa importante nota y mañana tenemos un dato político bien interesante porque se agita la política en el municipio de Tuluá un rifirrafe entre dos precandidatos a la alcaldía de la Villa de Céspedes mañana llegaremos para contarle todos estos temas y desde luego presentarles nuevos invitados feliz noche a todos